4 5 5 6 6 7 8 10 10 10 10 10 10 10 11 12 13 14 15 15 15 3, 4, 5, 1. No te he visto convencido. ¡Eso es! ¡Vamos ahí! ¡Bien! ¡Vamos ahí! ¡A la parriba! Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.